Ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Primera vez que la tenemos aquí en el piso de Informadísimas. Estamos con Micaela Sacón y ya es directora de Cultura. Micaela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, gracias por recibirme. Bueno, habíamos tenido una primera presentación en tu nombramiento. Reciente, cubriendo a nuestro querido Miguel Rox, que siempre está entre nosotros. Sí, le va a ser presente. Siempre. Y bueno, habíamos hecho la presentación a través del Zoom. Primera vez que te tenemos aquí en el piso, así que feliz de tenerte. Bueno, y trabajando mucho, Micaela. Muchísimo, por suerte. Estamos recontentos. La verdad que a partir de la fase, que se abrió la fase 3 y un poco los aforos, empezamos a programar bastante. Justo fue para vacaciones de invierno, así que tuvimos una buena programación para las infancias. Y después vino agosto, que es el mes de las infancias. Así que incentivamos toda esa programación y estuvimos todos los fines de semana llegando a distintos barrios y cerramos el mes de las infancias este domingo en el anfiteatro. Y quería aprovechar este espacio para invitar a toda la gente a que venga el domingo a partir de las 15 al anfiteatro. Bueno, pero, a ver, cerrando un poco lo que ha sido, muchas propuestas en distintos barrios, en distintos lugares, por supuesto, con todo el protocolo vigente. Y los chicos que van a poder disfrutar de un domingo, que si sigue así el tiempo, va a estar hermoso en el anfiteatro. Pero, claro, hay que cumplir con esto de... Del retiro de entradas. Del retiro de entradas. A ver, contanos cómo es el retiro de entradas, después lo vamos a repetir al final de la nota y después, ¿qué va a haber el domingo? Bueno, primer retiro de entradas se puede hacer siempre en la Casa de la Cultura, de 9 a 19. Decís la Casa de la Cultura y la gente por ahí no sabe. Ah, perdón, Belgrano y Rodríguez, justo en la esquina, ese edificio emblemático tan lindo que hay en la plaza, de 9 a 19, hoy hasta las 19, mañana viernes de 9 a 19 y el sábado de 16 a 20. Bien, de 9 a 19, 9 a 19 y el sábado de... De 16 a 20. De 16 a 20. Retirar entradas para ir en familia, con los chicos, el domingo al anfiteatro. ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo? El domingo nos vamos a encontrar con un espectáculo especial que preparó la Ñata Roja con un montón de invitados, artistas locales, va a haber malabarismo, va a haber música, va a haber circo, va a haber magia y va a haber... De todo. Y antes, la Escuela Mundo Mío preparó un espectáculo musical con sus alumnos, así que va a ser muy lindo, unos 20 minutos de música para dar paso a este espectáculo súper especial de magos, de magia, de payasos, especialmente pensado para las infancias. ¡Ay, qué lindo! Bueno, la verdad no se lo pueden perder porque la entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Así que a ir a disfrutar con los chicos, con la familia, en un lugar hermoso como es el anfiteatro, que está al aire libre. Sí, aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora de poder ver un espectáculo al aire libre. Estimamos que va a estar muy lindo, por lo que dice el pronóstico, esperamos que siga así. Así que pónganse protector para ir. Antes de ir, todos los chicos, los grandes, todos con protector, porque te da el sol ahí, se pone bravo. Pero como es aire libre, pueden llevar mate, lo que quieran, galletitas, para pasar la tarde en familia. ¡Qué lindo! Bueno, y la Niata Roja, que nos tiene acostumbrados con lindos shows. Y así es un poco el convocante. Sí, es el convocante y este lo pensó especialmente para el cierre, llamando a otros artistas que también trabajan en las infancias. Así que creo que va a estar muy lindo y es nuevo, o sea, no es que ya se vio en otro lado. Los esperamos, los esperamos encantados. Bueno, así que hay que retirar las entradas allí en la Casa de la Cultura, aquí frente a la plaza, para que vayan hoy, mañana, hasta las 19 horas y el sábado de 16 a 20. Porque después, viste, que te agarra el ataque el domingo y decís, ¡ay, quiero ir, quiero ir! Bueno, no. ¿Cuántas entradas se van a distribuir? 500 entradas. Es el aforo del anfiteatro. Ah, pensé que era más. No, por ahora es ese el aforo que tenemos. Ah, bueno, entonces, apurarse porque 500... Sí, se van rápido. Se van muy, muy rápido. Bueno, ¿y cómo han venido en este mes trabajando? Primero con lo que ha sido espectáculos de chicos y después también esta movida, que están todos ávidos por arrancar, ¿no? Sí, tenemos muchos pedidos en los teatros municipales, porque tanto músicos como artistas escénicos o de danza quieren poder realizar sus espectáculos. La verdad que estamos con mucho trabajo, pero estamos viviendo con mucha alegría, porque después de tanto tiempo, bueno, lo que vos ves que le pasa al público cuando está ahí, frente al escenario, frente a los artistas, es muy especial. Volver a encontrarse con los artistas es algo especial. Y hay mucha avidez por ver espectáculos y por participar. En el público, la gente está, como vos decís, deseosa de ver un show, de pasarla bien, de reírse, de emocionarse. Sí, sí, sí. Y lo vimos en los barrios. ¿Cómo fue en los barrios? En los barrios fue bárbaro, porque la verdad es que retiraron la entrada, respetaron los protocolos, tuvimos siempre la gente y la capacidad, y veíamos eso en los niños, la alegría de reírse de vuelta con un truco de magia, de compartir todos juntos, respetando el protocolo. Sí, sí. Pero ese espacio, la verdad es que es hermoso, y esperemos que el domingo, bueno... Y eso también es salud, porque hemos tenido esta semana, tuvimos con un pediatra, y también hemos hablado con distintos médicos, se hablaban de la necesidad de esto, de volver a estar con los pares, obviamente cuidándonos, pero de volver a divertirnos a esas cosas pequeñas que nos hacían a la vida diaria. Sí, sí, sí. A ver a otros de su edad, y que por ahí cuando el que está llevando el espectáculo infantil pregunta y a uno responde, los otros se ríen de este. Hay mucha avidez por compartir esos espacios. En todas las edades. En todas las edades. Nos tocó, especialmente infancias, la verdad que es una alegría empezar con las infancias, porque realmente es una emoción, y los niños realmente necesitaban salir de sus casas y compartir con otros, así que es todo positivo lo que pasó este tiempo. Bueno, esto va a ser este domingo como cierre del mes de las infancias en el anfiteatro a partir de las 15 horas. Pero además, Micaela, decías que vienen trabajando mucho. ¿Qué se viene además de las presentaciones de los artistas? Se viene el Festival de Cine en octubre. Ah, el Festival. Estamos trabajando, sí, con la universidad. Va a tener un formato mixto, virtual y presencial, porque bueno, ahora estamos en un momento con mayores aperturas y mayores aforos, pero lo cierto es que como venimos trabajando hace tiempo, nunca sabemos qué contexto nos puede dar. La incertidumbre es tremenda. Así que, pero va a haber proyecciones especiales, estamos pensando también en diferentes espacios, y también en el festival que el año pasado no se hizo, así que estamos contentos de poder hacerlo. Que era un clásico, muy esperado por mucha gente. Muy esperado y también estamos apostando mucho a la producción local, así que abrimos una sección especial de capacitaciones y de proyección de cortos para productores locales, así que bueno, con bastantes sorpresas. Qué lindo, bueno, eso es lo que se viene entonces... En breve. En breve. Sí. Y bueno, y después ya van a saber, pero estamos pensando también presentaciones de nuestros elencos que son excelentes, las bandas de danza... El coro. El coro. Todos con muchas ganas también de salir a actuar, porque estuvieron ensayando primero todo el tiempo virtual. Virtual, pobre es ensayar el coro, músico. Con el delay, tremendo. Tremendo. Y después también ensayando sin la perspectiva de una presentación, que eso siempre para un artista es difícil. Claro. Así que bueno, estamos planificando muchas cosas y muy contentos. Qué lindo. Bueno, Micaela, un placer tenerte acá, la primera vez en el piso y serán muchas las que estarás de invitada, siempre para traernos lindas propuestas, porque la cultura en general, pero en nuestra ciudad tiene una movida muy importante. Sí. Y eso hace... Una calidad muy buena. Hace al crecimiento. Gracias chicos ahí que pusieron el flyer, la ñata con amigos. Bueno, esto va a ser el cierre, culminando un mes muy especial, diferente a otros años, pero bueno, mejor que el año pasado por lo menos. Sí, tal cual, mejor que el año pasado. Veamos siempre el vaso medio lleno. Veamos el vaso medio lleno, así que este domingo a partir de las 3 de la tarde. Y todo lo que se vendrá, porque la cultura también hace a nuestra idiosincrasia. Sí, está en movimiento, está viva y vamos a darle más fuerza para que siga siendo tan importante como lo es hasta ahora. Micaela, muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristina. Micaela Saconi, ella es directora de Cultura, pasó por aquí por Informadísimas.